Panda, creo que ya son las 6 o'clock, si nada más quieres pana, ve reloj Soy claro que no soy trap, dije codo, pero con esto ya empezó el psicomot Me estaban sirviendo el banquete, pa' que vean quién coño le mete No se den cuenta que yo soy un general y ustedes son los fucking cadetes No me escucha nadie, pero sigo contento, que explote solo es cuestión de tiempo Que vean que soy un rapero completo, me como el mundo y sigo hambriento Me compré un micro con dinero que pudo ser la renta, pocos lo intentan Hasta que un coven después de un muerto, fue pa' la tienda y vendió la copeta La casaca blanca la subo hasta que se me rompa toda la calaca calva Calcan mis letras y tiempo después como rata la sacan todo eso madafaca Empieza la contienda, vayan corriendo a su casa y tráiganme las ofrendas Hasta los más grandes se van de este plano como Black Mamba, do you remember? Dejo en bancarrota el banco en un banco sentado porque a la vida no me la banco Ni trabajando 30 euros al día podré darme los lujos que si tiene un puto narco Desde mitad de cancha, drible, gambeta, túnel, regate, tiro libre para el arco Si no veo una sonrisa y mi mamá todo esto fue en vano, si te soy franco Mírame, que te parece gracioso, cuento hasta tres sin llegar a dos Me falta la zapa, me sobre flow, yeah Mírame, que te parece gracioso, cuento hasta tres sin llegar a dos Me falta la zapa, me sobre flow, yeah Salosos envidiosos quieren formar parte de mi Dream Team, yeah, yeah Yo en la ho, comiendo, jugando, play, fumando, güey, yeah Mirando pa'l güey, yo buscando, güey Espera, 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 como huelo So fresh Ven, 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 huelo a menda Cush, 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 no es pa' que te ofenda Con, 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 azúcar no sirve la esplenda Flow, 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 toma pa' que lo venda Ganga, ganga, esta vaina es una ganga Te doy clase gratis de chandeo pa' que salgas bien preparado pa' la chamba Las barras no escampan, salen de mi boca hasta las tantas Salgan de la cueva, prendan fuego, hagan una puta fogata Cosas frescas en el infierno de ángeles, no te matas Con, mismo flow, mismas letras, quieren buscar la escena Quieren ser diferentes, terminan siendo iguales, ese es el problema Cuando todos tienen el mismo monde, lamentablemente no hay escena No, no, no No hay escena